Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna y para eso nos acompaña la profesora Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias María, me da mucho gusto poder saludarte, coincidir en esta sesión de trabajo y poder enviar un saludo muy fuerte a las alumnas y alumnos de sexto grado que nos están siguiendo desde su casa. Perfecto. ¿Y qué materiales necesitamos para nuestra sesión de hoy? Vamos a necesitar tu libro de texto, vamos a necesitar tu cuaderno, tu lápiz, tu bolígrafo, también si quieres colores para resaltar lo que tengas que señalar dentro de tu libro. Perfecto. Y pues vamos a comenzar María, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que justamente viene a dar seguimiento a todo esto que hemos estado revisando de las guías de autoestudio, cómo prepararnos para un examen y el propósito de estas sesiones que tú conozcas las características del cuestionario, del cuadro sinóptico, del esquema y del resumen como organizadores y sintetizadores de información. Esto es muy importante porque te va a ayudar a organizar toda esa información que tengas que estudiar para un examen. Perfecto. Nosotros ya habíamos estado platicando de las preguntas abiertas, preguntas cerradas, cómo identificarlas, cómo contestarlas. Entonces en esta sesión pues seguimos aportando para ese tema de la preparación ante un examen. Perfecto. Pues yo ya estoy lista. Ustedes en casa ya saben, busquen con qué anotar porque va a ser muy útil esto al momento de que ustedes vayan a contestar cualquier examen que vayan a aplicar el resto de su vida. Bueno, pues vamos a comenzar con un texto muy bonito que hemos estado compartiendo con ustedes. Es, recordarás, es un libro de Pablo Neruda. Sí, el libro de las preguntas que nos encanta. Vamos a leer hoy el fragmento número cuatro. Les voy a compartir unas estrofas muy, muy bonitas antes de arrancar con nuestro tema principal. Ok, pongan mucha atención. Estrofa treinta y ocho. ¿No crees que vive la muerte dentro del sol de una cereza? ¿No puede matarte también un beso de la primavera? ¿Crees que el luto te adelanta la bandera de tu destino? ¿Y encuentras en la calavera tu estirpe a hueso condenada? Estrofa treinta y nueve. ¿No sientes también el peligro en la carcajada del mar? ¿No ves en la seda sangrienta de la amapola una amenaza? ¿No ves que florece el manzano para morir en la manzana? ¿No lloras rodeado de risa con las botellas del olvido? Estrofa cuarenta. ¿A quién el cóndor andrajoso da cuenta de su cometido? ¿Cómo se llama la tristeza en una oveja solitaria? ¿Y qué pasa en el palomar si aprenden canto las palomas? ¿Si las moscas fabrican miel, ofenderán a las abejas? Estrofa cuarenta y nueve. ¿Cuánto duró un rinoceronte después de ser enternecido? ¿Qué cuentan de nuevo las hojas de la reciente primavera? ¿Las hojas viven en invierno en secreto con las raíces? ¿Qué aprendió el árbol de la tierra para conversar con el cielo? Estrofa cuarenta y dos. ¿Sufre más el que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie? ¿Dónde termina el arco iris, en tu alma o en el horizonte? ¿Tal vez una estrella invisible será el cielo de los suicidas? ¿Dónde están las viñas de hierro? ¿De dónde cae el meteoro? Cuarenta y tres. ¿Quién era aquella que te amó en el sueño cuando dormías? ¿Dónde van las cosas del sueño? ¿Se van al sueño de los otros? ¿Y el padre que vive en los sueños vuelve a morir cuando despiertas? ¿Florecen las plantas del sueño y maduran sus graves frutos? Estrofa cuarenta y cuatro. ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue adentro de mí o se fue? ¿Sabe que no lo quise nunca y que tampoco me quería? ¿Por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos? ¿Por qué no morimos los dos cuando mi infancia se murió? ¿Y si el alma se me cayó, por qué me sigue el esqueleto? Estrofa cuarenta y cinco. ¿El amarillo de los bosques es el mismo del año ayer? ¿Y se repite el vuelo negro de la tenaz ave marina? ¿Y donde termina el espacio se llama muerte o infinito? ¿Qué pesa más en la cintura, los dolores o los recuerdos? Estrofa cuarenta y seis. ¿Y cómo se llama ese mes que está entre diciembre y enero? ¿Con qué derecho numeraron las doce uvas del racino? ¿Por qué no nos dieron extensos meses que duren todo el año? ¿No te engañó la primavera con besos que no florecieron? Estrofa cuarenta y siete. ¿Oyes en medio del otoño detonaciones amarillas? ¿Por qué razón o sin razón llora la lluvia su alegría? ¿Qué pájaros dictan el orden de la bandada cuando vuela? ¿De qué suspende el picaflor su simetría deslumbrante? Estrofa cuarenta y ocho. ¿Son los senos de las sirenas las redondezcas caracolas? ¿O son olas petrificadas o juego inmóvil de la espuma? ¿No se ha incendiado la pradera con las luciérnagas salvajes? ¿Los peluqueros del otoño despeinaron los crisantemos? Estrofa cuarenta y nueve. ¿Cuando veo de nuevo el mar, el mar me ha visto o no me ha visto? ¿Por qué me preguntan las olas lo mismo que yo les pregunto? ¿Y por qué golpean la roca con tanto entusiasmo perdido? ¿No se cansan de repetir su declaración a la arena? Pues con esto damos por concluido el fragmento número cuatro de este libro de las preguntas de Pablo Neruda. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema para hablar de estos organizadores y sintetizadores de información, María. Perfecto. Pues les voy a pedir que en casita tengan su libro listo y vamos a ir a la página 14. Muy bien. Recuerden que si no tienen el libro en casa pueden consultarlo en internet. Y van a aparecer también ahí en pantalla estos tips, consejos que nos están sugiriendo para el momento en que tú vas a presentar tu examen. De repente tenemos muchos nervios, pero si seguimos estos consejos seguramente vamos a tener, presentar un buen examen. El primer consejo nos dice leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Es muy importante que cuando tú recibas tu examen puedas leer las instrucciones y sepas lo que vas a hacer. Si te están indicando que tienes que subrayar, encerrar, elegir una respuesta, eso es muy importante que lo tengas claro. Porque a veces nosotros no hacemos bien la indicación que se nos está dando María. Y de repente nos dicen, con esta palabra completa la oración y nada más seleccionamos la respuesta, pero no estamos siguiendo la instrucción que viene en el examen. A mí un día me reprobaron porque decía, contesta con lápiz y contesté con pluma y me reprobaron. Y es que a veces en el momento de corregir, si lo hiciste con pluma ya no tienes opción para poder precisamente borrar o corregir tu respuesta. El segundo consejo que nos dan es responder primero las preguntas que se consideran más sencillas. Esto es muy importante porque a veces nos quedamos revisando esas preguntas que son muy complejas. Y ahí invertimos la mayor parte del tiempo dejando sin contestar lo demás. Entonces es importante que tú contestes con toda seguridad todo aquello que sepas bien y dejes al último esas preguntas que te están costando mayor trabajo. A veces conforme vas leyendo encuentras la misma respuesta a esas preguntas. La siguiente sugerencia que nos hacen es, en las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pida. Lo ideal es que llegues preparado a tu examen y que con toda tranquilidad y certeza elijas esa respuesta adecuada. Pero si por alguna situación dudas cuál es de las opciones la correcta, puedes ir descartando. Esto también ya lo viste en una sesión anterior y les dimos como sugerencia que checaran cuáles eran los distractores y ustedes fueran descartando hasta quedar con el mínimo número de opciones y entonces encontrar tu respuesta. Exacto. El siguiente consejo nos dice, en las preguntas abiertas reflexionar antes de escribir. Las preguntas abiertas siempre van a solicitar de ti una respuesta más elaborada. Por lo tanto tienes que pensar muy bien cómo vas a plasmar esa idea para que tu respuesta sea precisa y que también tus ideas estén expresadas claramente. También revisar la ortografía porque a veces escribimos una palabra por otra y cuando tu maestro o maestra revise tu examen, pues puede generarle duda si es correcta o no. El siguiente punto es reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o el examen. Aquí es importante María que cuando tú comiences a contestar tu examen le preguntes al maestro cuánto tiempo vas a tener para tu examen. Claro. Porque a veces nos confiamos y hacemos las cosas con mucha calma y de repente nos dicen que el tiempo ha concluido y contestamos rápido para entregar el examen. Entonces lo ideal es que tú preguntes de cuánto tiempo dispongo o maestro, maestra, cuánto tiempo me queda y puedas revisar al final tu examen. Muy bien. Por último, no sugieren asegurarse de haber respondido el total de las preguntas. De repente nos ha pasado que a veces hasta el nombre se les olvida colocar en la prueba o en el examen. Entonces tienes que revisar muy bien que hayas escrito tu nombre, que hayas contestado todas las preguntas, sobre todo en el examen de secundaria que van a tener un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas. Entonces tienes que estar contestando de acuerdo a la pregunta, el renglón donde esté tu respuesta y debes de revisar muy bien que no te falte nada. Que esos alveolos estén bien rellenitos para que al momento que califiquen tu examen, pues todo esté correcto. Así es. Bien. Espero hayan tomado nota de todo lo que acaba de decir y si no, no se preocupen, recuerden que está aquí en el libro de texto. De aquí es donde los sacamos. Así es. Bien, pues entonces ahora vamos a pasar para explicar estos organizadores de información. Sí. Porque los tips que mencionamos son muy buenos para el momento del examen. Sí, me voy a estar con esto. Pero, ¿cómo te preparas para antes de un examen? Yo, pues dependía de la materia. Por ejemplo, si estaba estudiando historia, lo que hacía era contestar cuestionarios o en ocasiones hacía mapas mentales. Pero si es, por ejemplo, matemáticas y tengo que hacer la resolución de algunos problemas, pues lo que hacía era practicar y practicar y practicar. Muy bien, María. Pues ahora les vamos a compartir las características de estos organizadores para que ustedes los puedan seguir empleando al momento de estudiar. Entonces, pues revisen cuál de ellos les resulta más sencillo de elaborar, es más práctico, más funcional para ustedes. Entonces, vamos a entrar en materia y les voy a explicar el primero de nuestros organizadores. Muy bien. Ajá. ¿Cuál es el primero? El primero es el cuadro sinóptico. Muy bien. Bien, pues ahí tenemos unos puntos importantes del cuadro sinóptico. Para empezar, pues nos va a presentar de manera visual la información. Ajá. Hay una jerarquización de ideas principales, secundarias y una información complementaria. Ajá. Nuestro cuadro sinóptico nos va a presentar información concisa y clara. De acuerdo. Y va a ir de lo general a lo particular. Ok. Para su representación, usualmente ocupamos las llaves que aparecen ahí con colores azul y rojo. Ajá. Y también va a estar colocada la información en columnas. Ahí vemos cómo están marcadas las tres columnas con nuestra información. Tenemos el tema principal colocado en el extremo izquierdo y la siguiente información se va desprendiendo hacia la derecha. Ok. Que en este caso sería cuadro sinóptico. Esa es nuestra primera columna. La siguiente es definición, representación y utilidad. Así es. Y finalmente ya es la información más particular. Así es. ¿Cuál es la utilidad de un cuadro sinóptico? Pues nos va a servir como un resumen para el estudio. También nos va a permitir una rápida visualización de ideas. Inclusive te va a servir para preparar una guía o una exposición. Cuando tú vas a tener alguna exposición, vas a dar algún tema, un cuadro sinóptico te puede ayudar a organizar tus ideas que van a partir de tu tema general. Vas a presentar tus subtemas y después la información complementaria y esto va a ir de izquierda a derecha. Bien. Muy bien. Vamos a pasar con el siguiente formato. Ajá. Tenemos el esquema. El esquema. Muy bien. El esquema también es un organizador gráfico donde nosotros vamos a poder ocupar otras figuras como son los óvalos, cuadrados, círculos, nubes. Y nuestros conectores de ideas van a ser flechas o líneas. Entonces aquí tenemos nuestro tema que está colocado en un óvalo y lo resaltamos ahí, está remarcado. Después se desprenden dos ideas principales y de la idea principal se desprende otra información complementaria que aquí lo mencionamos como detalle uno, detalle dos, detalle tres. Aquí tú puedes usar tus colores, puedes inclusive añadir algunas imágenes para que te ayuden a comprender mejor la información que tienes. Y ahí está otro ejemplo. Tenemos al centro el tema principal, se desprenden también las ideas principales acompañadas de algunos dibujos. Esto normalmente lo vemos en los mapas mentales, mapas conceptuales, pero resulta un formato muy bueno para organizar nuestra información. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Ajá. Que es el resumen. El resumen. ¿Cuántas veces no nos han pedido que hagamos un resumen de algún tema? Y aquí lo más importante es que tú leas muy bien el texto original de donde vas a hacer ese resumen. Para que puedas subrayar tus ideas principales, las puedas transcribir en algún cuaderno, revisar efectivamente que están rescatando esa información principal y puedas elaborar con tus propias ideas un resumen. Aquí tenemos un resumen que es de la vida y obra de Juan Rulfo. Realmente está muy sintetizada la información y es importante mencionar también nuestro tema y la fuente de donde se tomó esa información. Ahí tenemos al pie de nuestro resumen que se tomó de la enciclopedia de la literatura en México, inclusive la fecha y el link de donde se tomó. Entonces eso es muy importante. Cuando tú hagas un resumen, María, si lo tomaste de tu libro de texto, colocar el número de página de donde se tomó y el tema principal. Así es. Pasamos al siguiente formato. El cuestionario va a estar conformado por varias preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Aquí la información que tú plasmes en tus respuestas será lo más importante porque son el referente para que estudies. Entonces en la medida que tú tengas preguntas congruentes, que estén lo más apegadas a lo que te van a estar solicitando en tu examen, pues vas a poder tener unas respuestas que te van a brindar información clara para ese momento en que tengas que presentar tu evaluación. Bien, pues tenemos aquí nuestro esquema. Ya lo revisaron seguramente ustedes. Y vamos a plantear unas frases para ver si logran relacionar esta información con el formato que estuvimos presentando. Entonces vamos a pedirles que estén muy atentos, María, aquí va a estar apoyándoles. Vamos a comenzar con la primera frase. A ver, pongan mucha atención. Es un formato que presenta las ideas considerando su jerarquía y relaciona la información por medio de llaves. ¿Cuál es, María? Cuadro sin óptico. Así es. Y nosotros comentamos, fue el primero, que la información normalmente ponemos nuestro tema del lado izquierdo y se va desprendiendo como pequeñas ramitas hacia la derecha. Bien. Segundo, es una herramienta gráfica que nos presenta conceptos principales de un tema, de una visión general de la información. Y hace uso de figuras como círculos, óvalos, líneas, flechas o nubes. Yo sé. Yo sé. Este es el esquema. Así es. Muy bien, María. Pues es que mucha atención. Vamos con el siguiente. Ajá. Es un texto que se conforma por preguntas redactadas de manera coherente y organizada. Rescata información a través de las respuestas. ¿Cuál es, María? El cuestionario. Así es. Muy bien, María. Y por último, es un escrito que se conforma a partir de las ideas principales de un texto de mayor extensión. Nos muestra una síntesis de la información más importante. Yo sé. ¿Cuál es, María? El resumen. Así es. Muy bien. Bien, pues yo espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y los invito a hacer un esquema como el que les presentamos, donde vengan los nombres de los formatos y también las características más importantes de ellos. Perfecto. Tenemos unas preguntas, María. Sí, así es. Y la primera pregunta es, ¿en qué son diferentes los esquemas de los cuadros sinópticos? Bien, pues ya lo habíamos comentado al inicio, en un cuadro sinóptico, la información se va acomodando, relacionando por medio de llaves. Tenemos nuestro tema al inicio. A veces también puede ocurrir que ocurra que se coloque en la parte superior, pero normalmente lo colocamos en la parte derecha y de ahí se van desprendiendo las llaves que contienen ideas principales, ideas secundarias y una información complementaria. En el esquema solemos poner nuestro tema principal dentro de un círculo o de una nube muy remarcadita, utilizamos colores y aquí se van a desprender diferentes ideas y estas ideas tienen que ser muy precisas para no saturar todo de mucha información y sean imágenes también las que puedan complementar. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuándo hago un resumen, leo, subrayo con mi marca textos y luego copio la información? No sé si esa es la forma correcta de hacer un resumen. Pues en parte sí, porque siempre va a ser importante que tú leas, que subrayes esas ideas principales y que las puedas pasar a tu cuaderno y reescribirlas con tus propias palabras. Perfecto. Y la tercera y última pregunta es, ¿acostumbro estudiar un día antes del examen y lo hago leyendo todos mis apuntes? En realidad no tengo ninguna técnica en especial. ¿Es importante que use alguna o sigo estudiando de la misma manera? Pues yo te recomiendo que vayas explorando cada uno de estos formatos para que llegues lo mejor preparado a tu examen sin nervios, porque si lees todo un día antes y te saturas de información, es muy probable que te confundas. Sí es importante que tengas una técnica de estudio. Pues ya lo saben, les acabamos de dar varias muy útiles para cualquier materia. El chiste es que ustedes adopten la que más les guste. Y así hemos llegado al final de nuestra clase de lengua materna. A continuación, historia. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitex.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa Aprende en Casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!